Oiga, Yayita, ¿cómo viene? Linda y pura Barbie Girl. Gracias, muchas gracias. Pues aprovechando que fue el lanzamiento de la Barbie y pues que está en tendencia todo el tema del color rosado, de la Barbie, pues dije, no, yo tengo que ir por mis callejeros de color rosado y estar en tendencia. ¿Qué trae, pues, Carlete, Giraldo y Yayita? Ella trae unas botas de un cuero, que se llama como cuero mojado, creo, muy bonito, rosadas, total, un short o pantaloncitos calientes blancos con unos jaspeaditos de brillantes y un top o tal vez es un body, un body rosado suave y por el maquillaje se nota que la Barbie es su hacha. ¡Atrevido, mi maquillaje es crow! ¡Es una Barbie! ¡Sí, mami, estoy diferente de Barbies! ¡Yo soy el queñero! ¿El queñero? El queñero, sí. El queñero. El queñero. ¿Cómo saluda a Barbie? ¡Hi, Ken! ¡You know hi! ¿De qué, piro? ¿Qué pone wow?